El concurso de fotografía de prensa más importante en el mundo, WordPress Photo, que lleva más de 60 años conectando historias de todo el mundo, llegó al Museo Franz Mayer en la Ciudad de México con una exposición conformada por 137 fotos de 42 fotógrafos ganadores provenientes de 22 países distintos. Hasta ahora, las categorías que conformaban la convocatoria eran temas contemporáneos, noticias generales, proyectos a largo plazo, naturaleza, gente, deportes y spot noticias. Sin embargo, la situación actual del planeta llevó a que la organización encargada del concurso creara una nueva categoría. Se llama medio ambiente. Vimos que cada vez más en la categoría naturaleza los fotógrafos también mandaron trabajo que no solamente tiene que ver con la naturaleza bonita, pero también cómo nosotros los humanos estamos destruyendo a nuestro mundo y queremos dar una plataforma a ese trabajo tan importante. Son temas como medio ambiente, el cambio climático, la basura. Son trabajos que nos muestran los problemas que tenemos en el mundo, pero también que nos dan algunas soluciones de cómo vivir en un mundo donde la población siempre está creciendo. Las fotos ganadoras fueron seleccionadas por un jurado internacional, cuyo criterio para elegir fue una combinación entre la técnica y la historia detrás de cada imagen. En la edición de este año concursaron 73.044 fotos de más de 4.500 fotógrafos de 125 países diferentes, de los cuales solo el 16% perteneció a la participación de mujeres, un fenómeno que exhibe los conflictos sobre la diversidad dentro del fotoperiodismo. Nos estamos dando cuenta en World Press Photo que tenemos un gran problema de diversidad. Cada año nos llegan solamente 16% de los fotógrafos que entran como fotógrafos mujeres y cada año también nos llegan solamente 2% de fotógrafos de África, 6% de fotógrafos de América del Sur y 15% de fotógrafos de Latinoamérica, de Norteamérica, que incluye México. Y es muy importante que el fotoperiodismo sea diverso, porque el fotoperiodismo en general nos necesita mostrar el mundo en toda su complejidad, en toda su diversidad y cada persona tiene un punto de vista diferente y por eso es tan importante tener esos puntos de vista diferentes de hombres y mujeres. Ante esto, el ganador del World Press Photo del año, Ronaldo Shemit, habló sobre la importancia de reconocer la labor del fotoperiodismo en el mundo. En este tipo de exposiciones, gracias a las redes sociales, todo lo que está pasando, no solo mi trabajo, sino de todos los compañeros que están ahí premiados, se sepa lo que sucede, si es medio ambiente, si es violencia, si es migración, todas esas cosas son importantes a lo que le está sucediendo a la humanidad y es muy importante que se reconozca el trabajo de los fotoperiodistas, del periodismo en general, que estas cosas van a seguir pasando, estemos nosotros o no. Lo importante de nuestro trabajo es que se sepa y que nosotros lo podamos transmitir y creo que estos espacios son súper importantes. Esta exposición recorre el mundo y ahí está el trabajo y el mensaje, está llegando. Lo que nosotros queremos contar, está llegando. Con información de Luis Galindo y Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.